¡Cruel! ¡El Mutante! Otro luchador que se integra a la Liga Mundial de Titanes. Este personaje adopta la personalidad de un mutante de otros mundos para aplastar con saña a sus eventuales rivales. Con un peso de 136 kilos, una altura de 1 metro 78, frío, calculador, con instinto de destrucción total. Su máscara de rostro desfigurado, esconde su cara natural, que es aún peor, debido a las terribles mutaciones que sufrió. ¡Cruel! ¡El Mutante! Lo tendremos la semana que viene, luchando en la Liga Mundial de Titanes. ¡Me asusta realmente, Cruel! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Cruel el Mutante! Impresiona realmente el rostro totalmente desfigurado. ¡Cruel el Mutante! Hace su presentación de esta manera y allí golpea con ese cable que tiene en la mano la lona, como queriendo ya hacer lo que hará la semana que viene. ¡Tenemos la tabla de posición! Una auténtica novedad en la noche de hoy. ¡Catch a la australiana! Dos contra dos, a tres puestas de espalda. ¡Cuarta lucha y última! ¡Primera pareja! ¡Chastón, la cebra randa! ¡Chastón, la cebra randa! ¡Primer integrante del binomio! ¡El himmático luchador sin identidad definida! ¡Cercenario de combate está al servicio de los países más deligerantes! Participó en casi todas las últimas guerras en el mundo. Contratado por algunas de las partes. En general ha respondido hacia el lado del viento. Lleva su cara con pintura tipo cebra. Pintura de combate. ¡Ya llega todo de Chastón, la cebra randa! ¡Ayudará a su compañero, el hombre nacido, Betrúzacaraí! ¡Tenemos la carácter! ¡Tenemos la carácter! ¡Un cojón para! ¡Bien, el mechador con la desmereza Guaraní! ¡Eres paraguayo de Pacaraí! ¡Bien, el mechador con la desmereza Guaraní! ¡Eres paraguayo de Pacaraí! ¡Es si bailarín! ¡El campeón paraguayo! ¡Nacido en Bucaráí! de contra va con una fábrica para dedicarse a la lucha y hacer valer la juventud nacional habilidad, destreza, juventud, garra, guaraní y el verdadero valor en la lucha paraguaya A la huelga, a la huelga, a la huelga. A la huelga, a la huelga. A la huelga, a la huelga, a la huelga. De los pocos indictos que quedan, los ninjas negros, Kazuko y Uichida. Árbitros del combate, el señor Tobías y el profesor Bermúdez. Bermúdez vuelve, mando Tegueret. El joven Samadetti, Gamala Benítez, recién estaba tomando Tegueret. Por supuesto, nuestra maravillosa y energizante de vida paraguaya, ¿no? Exactamente, nada mejor que una infusión de Ilex paraguayensis. Sí, señor, la tierra, amarte. Por supuesto, nuestro querido Tegueret. Bueno, está entonces Bermúdez y está también Tobías. Hay dos árbitros. A la australiana, dos árbitros, Tobías. Tobías haciendo su show. No lo habíamos visto todavía esta noche a Tobías. Y ahora yo quiero ser el árbitro, dice Tobías. Tobías se está protestando, se baja, bájese. Lo mejor que puede hacer. Bájese de una vez pelguazo para el epípedo de cuarta. Pero por favor. Y ya estamos en plena lucha. Comenzamos con Kazuko y Jackson Randall. Recordemos que esto es a tres puestas de espalda. Tremenda va a ser la lucha. La cebra, cebra, cebra. Evita al público. La cebra y el joven fava, el campeón paraguayo. Contra Kazuko y Ulchida. Kazuko lo tocó a Randall. El mercenario Randall. Hoy lutando en equipo en pareja. A la australiana, dos contra dos. Por el joven fava. Impresionantes los golpes de artes marciales que utiliza Kazuko. El ninja negro. Hermano mellizo. De Ulchida. Ahora Randall lo toma muy bien. Y derrumba Kazuko. Pide fuerza, pide fuerza. Uno. Se levanta Kazuko. Recordemos que es a tres puestas de espalda la lucha. Como manda el reglamento de la australiana. Toque de manos. Y sale el paraguayo. Entra Demi y amarra. A luchar contra Ulchida. Paraguay y Capón representados. Tremendo golpe de Ulchida. Los ninja negros manejan en la percepción las artes marciales. Son expertos en las artes marciales. Y debe cuidarse mucho Derli y amarra ante estos golpes. Al momento palanca ahora de pierna. Golpe tremendo en el muslo. Recibe el campeón paraguayo. Muy mal momento para el campeón nacional. Muy sentido Derli y amarra. Ulchida lo está golpeando con todo. Golpea la lona también. Derli. También para Carayense. Vamos a ver qué hace. Se rinde o no. O puede salir. Sale. Sale. Con un gran corazón. Del estómago. Riquiante Derli. Atención. Excelente toma. La tijera. Y ahora Ulchida. Impresionante la habilidad de Derli. Gamarra al campeón paraguayo. Mano por mano los dos. Impacto por impacto. Corazo de Derli. Cae Ulchida. Derli lo tiene tomado. Vamos a ver qué hace el campeón nacional. Cae de nuevo Ulchida. Y lo clasca Derli. La puesta uno. Dos. Y se mete Kazuko. Ayudar a su hermano Menizo. Derli le toca la mano ahora. La Rambal con habilitarlo a Rambal. La cebra Rambal. Los dos ninjas negros contra la cebra. Y el campeón Derli. El campeón Derli. Los dos. Mano a mano. Derli, si Uchida. Kazuko y Rambal. Qué espectáculo Pedro. Impresionante realmente. Son cuatro ganadores. Uno, dos, tres. Tres, 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 tres. Cuesta de espalda. A los dos ninjas negros. Que pierden así su indicto. Tremenda victoria. De Derli, Jamal. Y ya con la cebra Rambal. Y atención. Que los ninjas negros quieren seguir peleando. Quieren seguir peleando. Y ahora entra el árbitro todavía. Uno a cero. Uno a cero. Es una victoria parcial recién. Todavía no perdieron el indicto los ninjas. Porque nos olvidábamos. La fuerza de la costumbre. Entonces tres puestas de espalda. Cuenta el árbitro todavía. Uno, dos, tres. Pero ni le dio tiempo de recuperación. Ni le dio tiempo para que se recuperen. Jackson Iberti. Y ahora el patado Pedro. Uno a uno. Aceleradísimo el señor Tobías en su cuenta. Uno a uno. A tres puestas de espaldas. Esto puede terminar. A final de terminar. Dos a uno. En favor de uno de los dos binomios. Los ninjas negros están invictos. Le ganaron la kick-off party. En su primera lucha. En nuestro ciclo. Debe bajarse Tobías. Pájese Tobías. No es su turno. No es suerte una vez. Mamarrato de cuarta. Bájese Tobías. Poma una más. Ya el vitro Tobías. Bájese. Correcto lo que está haciendo el otro árbitro. Que le dice Tobías que se baje. Bermúdez debe ser el juez. Ahí está. Se baja ya Tobías. Y atención que Casuto empieza con una patada dobladora. En pleno mentón del joven fama. El campeón paraguayo. Uh. Golpes tremendos. Se está recibiendo el rito a Carayense. Derrick Amara Benítez. Le ganó a Giuseppe Contolami el italiano. Y a Kruger el enterrador. Y perdió con Zafir Benjamín. En un fallo muy dudoso. Paraguay. 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 Grita la gente. Kazuko y Uchida. Están dominando. Otro tremendo golpe de Kazuko. Kazuko sigue luchando y Uchida el que está afuera. ¡Siete! ¡Qué manera de recuperarse! Fruto de esa gran preparación física que tiene el paraguayo. ¡Ahora la tijera! ¡Y cae Kazuko! ¡Otra vez Derrick lo manda al suelo! ¡A Kazuko con una patada! ¡No a la lado! ¡Saca del ring! ¡Se mete en Uchida! ¡Y Derrick le da el pase a Jackson la cebra Randall! ¡Uchida y la cebra Randall! ¡Dos pasadas! ¡Esa ahora el Randall! ¡Para tumbar a su rival! ¡No a la luz! ¡Uchida muy hábil esquivó y ahora domina él! ¡Les recordamos a los chicos una vez más chicos! ¡No hagan esto en sus casas! ¡Estos son luchadores profesionales de larguísima trayectoria! ¡Muchos de ellos de segunda y tercera generación ya! ¡Uy, sentido Randall! ¡Un golpe terrorífico! ¡Esa palanca es tremenda! ¡Esa palanca con cansado de pierna! ¡Es terrorífica! ¡Y está muy dolorido realmente Randall! ¡Y el árbitro Tobías está haciendo un escándalo! ¡Está haciendo un escándalo! ¡¿Cómo va el árbitro? ¡Está gritando Pedro! ¡No puede ser! ¡Debe ser escuánime! ¡¿Dónde está la cuanimidad? ¡La neutralidad del árbitro! ¡Esto es absolutamente irregular! Tobías generó una distracción y ganó tiempo en un momento complicado de los ninjas Bermúdez llama a todos al ring ¡Sigue la lucha! ¡Sigue la lucha! ¡Uno a uno! ¡Esta tercera puesta de espalda! ¡Que esperemos se produzca! ¡Va a definir la lucha! Kazuko castiga con todo a Randall ¡Mal momento para la cebra! ¡Palanca de brazo! ¡Situación dificilísima! ¡Otro golpe! ¡Los ninjas negros son tremendos! ¡Dominan todos los golpes de artes marciales! ¡La patada ahora! ¡Cae la cebra Randall! ¡Lo tiene tomado de una pierna! ¡Hace palanca con las dos piernas! ¡Y golpea en la zona baja! ¡Con un cabezazo! Kazuko ninja negro ¡Uichida es el que está sentado! ¡Ahora entra Derby Gamarra! ¡Entra Unchida también! ¡Los cuatro en el ring! ¡Los cuatro en el ring! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Están dominando los ninjas negros! ¡Los ninjas negros que están invictos! ¡Al rito de Paraguay! ¡Paraguay! ¡Se recupera Derby! ¡Atención! ¡Se recupera Derby! ¡La cebra Randall tiene un paro sufrir eso! ¡La subió de los ninjas negros! ¡Pero la cebra también se recupera! ¡Y atención! ¡Se sube la cebra a la tercera cuerda! ¡Y lo planta Kazuko! ¡Y ahora Derby se sube a la segunda cuerda! ¡Y lo planta Unchida! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Historia espectacular! ¡En esta lucha nos salgana de la cebra Jackson Randall! ¡Y el campeón paraguayo, Bernie Gamarra Denisse! ¡Espectacular desenlace! ¡Brillante dúo conformaron Bernie Gamarra Denisse! ¡El paraguayo y la cebra Randall! ¡Memorable triunfo! ¡Memorable triunfo! ¡En esto que por primera vez tuvimos en el ciclo 2007 de la Liga Mundial de Titanes! ¡A la australiana! ¡Con tres luchas prácticamente en una! ¡Dos a uno terminaron en una opuesta de espaldas! ¡La cebra Randall! ¡Y el joven pava! ¡Movamos nosotros!